México es un gran país, sin embargo su problema más serio es la desigualdad social, pues todavía existen en la República Mexicana más de 50 millones de pobres y 10 millones más en extrema pobreza, aseguró el subsecretario federal de Educación Básica, Marcos Bucio Mujica. El problema del país principalmente es la desigualdad social, o sea, nosotros nos cuestionamos, sí, tenemos a Estados Unidos como el socio número uno de México y nosotros de Estados Unidos y es un gran país, sin embargo en las últimas tres décadas no hemos podido combatir que tenemos 50 millones de pobres y 10 millones en extrema pobreza. Señaló que es por eso que se fortalecerá la educación en el país y se aplicarán recursos que permitan apoyar a escuelas ubicadas en zonas de alta marginación. En donde tienen, por ejemplo, tenían 9 mil millones para 2019, sin embargo se ejercieron 300 millones para las escuelas primarias. Ahora vamos a ejercer de manera directa con los padres de familia 20 mil millones de pesos para Educación Básica. Principalmente lo estamos enfocando a tiros de precisión, es decir, a escuelas de tiempo completo en zonas de muy alta marginación y baja marginación. Reconoció los avances educativos en Sinaloa y dio a conocer el presupuesto asignado al Estado para el sector educativo. También dijo que habrá apoyos para que los padres de familia fortalezcan a las escuelas. 585 millones de pesos para Educación Básica y 10 mil 488 millones de pesos para salarios magisteriales, lo que implica una atención a los resultados que ha tenido el Estado. Estamos contemplando en forma total el presupuesto para escuelas de tiempo completo. Vamos a incrementar los recursos para el programa de convivencia escolar del 2019 a este año con el propósito de 3 millones más, con el propósito de abocarnos a mejorar el aprendizaje. Como saben, Sinaloa salió muy bien en los resultados de Planea y dio un salto nacional muy importante en matemáticas y en lectoescritura. Respecto a los problemas que se están presentando en materia de seguridad en instituciones educativas, señaló que la vigilancia policiaca no es la solución a ese flagelo social. Obviamente la vigilancia policiaca en las escuelas no es la solución. Y además los psicólogos y sociólogos y neurólogos nos dicen que es una agresión a los niños, intimidarlos con metralletas y vigilancia. Nuestra postura no es esa. Ante esa situación puntualizó, se está trabajando en la actualización de los libros de texto gratuito para promover la atención del aspecto socioemocional de los estudiantes y los valores cívicos y éticos. A que actualicemos todos los libros de texto de educación preescolar y de primero a sexto de primaria y de primero a tercero secundaria en educación socioemocional, cívica y ética. De manera que estamos trabajando un nuevo plan y programas de estudio que lo haremos con el acompañamiento de los secretarios de educación de todo el país. Y estos nuevos libros de ética serán más acotados, más claros con los valores que metimos en el tercero constitucional, que es honestidad, justicia, libertad y respeto. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.